Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Allá abajito, sí, donde dice suscribirse Hoy les tengo de invitado a Brunito Ese es su nombre de cariño Pero su nombre real es Bruno Cecilio Gribité En el video de hoy les voy a estar mostrando Unas compritas que hice de unas ropitas Para mis próximos viajes Estamos aquí en una jungla Así que si ustedes oyen algunos sonidos raros Son los pajaritos de la casa Vamos a empezar por este que está aquí Creo que este es mi favorito Bueno, todos me gustan porque todos me la voy a poner Pero este es muy, muy especial Ustedes saben que yo adoro a las princesas Y ahora Gucci soltó esta colección Y yo estoy loca por saber si es que va a tirar a todas las princesas Porque si es así yo me voy a volver loca Miren qué belleza de suéter esta ¿Qué princesa es? Comenten ahí abajo a ver si saben cuál es Este suéter está hermoso Y no sé si pueden observar bien Pero tiene lentejuelas también A mí me encanta el brillo Yo me lo pondría con un jean, un pantalón negro O uno blanco Porque es que el suéter lo es todo Vamos a ver por aquí qué más tengo Ay, este me gustó mucho Este juego lo escogió mi papá Déjenme les muestro Es una falda y su blusita Miren la blusa qué bonita Es blanca y negra Y tiene un detalle como un bordado Ya yo me imagino usando esto para una comida Y vino con esta falda Y miren qué gracioso Tiene estas rayas aquí así como verticales Y tienes estas diagonales Y se amarra en un lazo Esta falda en especial Como yo sé que me va a quedar un poquito ancha En la parte de los muslos Yo me lo pondría con un zapato negro Y que sea un zapato negro que me amarre el tobillo Así no voy a parecer un papalote Este que está por acá Estos pantalones se están llevando mucho Y si yo no mal recuerdo Esta es la moda como de cuando los Beatles Y cuando todo era peace and love Así que son estos pantalones acampanados aquí Definitivamente esto yo me lo pondría con un zapato sencillo Porque como se le dice La pata del pantalón tiene muchas cositas Como es blanco Puedes irte un poquito así como para azul El rosado fuchsia El rojo Porque como es blanco Pues le da Vamos a ver qué más Este que está por acá Me lo escogió Mami Un chercito blanco Pero no es súper de esos que son cortitos Porque ya yo soy una mujer casada No me puedo andar poniendo esas cosas calienticas Y viene con esta blusita No es una blusita de esas simplecitas así de rayita Lo divertido de que es un short Me lo puedo poner con unos tenis Yo amo los tenis Y voy a beberme Y estos que están por acá Que esto parece un carnaval A mí me parecen así como los pantalones que usaba Dina ¿Ustedes se acuerdan de Dina? Que era una genio Que cumplía muchas cositas Pero todo le salía al revés a la pobre Y también compré este shortcito No, esto no es un short Es una falda Ahora me di cuenta Mírenlo por aquí Este va a ir muy bien con sandalias Hasta para estar descalza en la piscina también Es como un cobertor A mí me gustó muchísimo Y este detalle de por aquí abajo Que son unos pomponcitos ¿Cómo le dicen en tu país a esto? Yo le digo pompón Y son así como felpuditos Como de la familia peluche Y esta bolsita que está acá Es la bolsita ahora Que nos vamos a ir a Boston Y mi mamá y mi papá me tienen locas Que me tengo que comprar cosas para el frío Que el frío, que el frío, que el frío Y bueno, aquí está todo lo del frío Este suéter rojo Y miren qué linda la figura que tiene adentro Es un perrito Esperen, omitan eso Esto no es un perro Esto es un gato Esto es un gato ¿Verdad que es un gato? Este yo me lo voy a poner con unos jeans Porque está súper elegante Pero a la misma vez está bien juvenil Por aquí tenemos este Que es una abejita Y bueno, a mí me gustó también El material es súper rico A mí me recuerda mucho A cosas que me bordaban cuando chiquita Y tener una prenda que te recuerde Y te lleve a tu niñez Yo creo que es importante También tengo este suéter Que está por acá Tiene dos leones Que también son muy insignia De lo que es la marca Gucci Y este que tengo por acá Es un jueguito deportivo Yo no lo pienso usar para hacer ejercicio Porque ustedes saben que yo no hago mucho ejercicio Tengo que empezar Aquí está el pantalón Tiene unas líneas a los lados Y dice Gucci Y por el otro lado Tiene a este gatito Este sí se ve como un gatito Y tiene los ojitos verdes Y llenito de lentejuela Y viene con su capuchón Que está acá Y lo bonito de este capuchón Déjenme cerrarlo Para que ustedes lo vean Miren qué bonito es Ahí en el medio No sé si lo pueden apreciar bien Pero hace un lazo Y se ve súper femenino Porque este tipo de ropa Le llaman lo que es baggy Es decir, que te queda como gordita Pero nunca debemos perder la feminicidad Se dice así Femineidad Feminecidad Ay, ustedes corríganme ahí abajo Yo no sé Eso, no pierdan eso nunca mujeres Nunca Esta ropita que vamos a ver ahora Esta la escogió el Pushing Así que si está fea Échenle a él Porque no fui yo Es un t-shirtcito A mí me encantó Por lo de las mariposas Momento de culturización Para los que son de la República Dominicana Y para los que no lo son No sé si conocen a las hermanas Mirabal Fueron tres hermanas Que lucharon por la independencia De la República Dominicana Y ellas son recordadas Por el símbolo de la mariposa A mí en lo especial Me parecen súper, súper mujeres Pero el t-shirtcito Viene con este jumpycito Que no llega a ser un jumpycito Porque es un vestidito Es como un enredo No sé si lo pueden apreciar ahí muy bien Tiene dos tiras bien largas Y es para eso Para que se vea todo el frente del t-shirt Este al ser un conjunto bien flowing Es decir que es como ¿Cómo se dice flowing en español? Dios mío Suave Que no te marca Definitivamente va a ser para la playa Así que tanto República Dominicana O Hawái Me va a venir súper bien A mí me gustó mucho ¿A ustedes qué les gusta más? Llevar ropita así anchita y cómoda O ese tipo de ropita bien apretadita Que nos marca la figura del cuerpo A lo Kim Kardashian Este que está por aquí me encantó Estas me gustan mucho Y esta en lo especial es muy linda Porque es negra Y sé que me va a servir muy bien Para las cenas en la noche Como es de una pata ancha Voy a tratar de estar usándola Con un zapato bien finito Porque si a la pata ancha También le pongo un zapato muy tosco Se va a ver feo Esta falda me encantó Miren qué bello el detalle de esa falda Por abajo tiene una más cortica Y por atrás viene como este material Que es un chifón Es hermosa Y sé que me va a quedar súper bien Ah, y este Este no lo escogió el pushy Este lo escogió mi mamá Y yo al principio estaba como un poco Skeptical Pero cuando me lo puse Yo parecía una princesa Es súper raro Me lo van a haber puesto ahora Porque es mitad de pliegues Y mitad margarita Y para que me vayan conociendo Un poquito más Mi flor favorita es la margarita No se olviden de seguirme Por mis redes sociales Como son Instagram y Facebook Ahí les estoy poniendo Foticos con esta ropita Y cómo me las voy combinando Tanto con maquillaje Con peinado Y hasta en los viajes Que se van conmigo Les mando Un besote Chao, chao Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se ha terminado ¡Suscríbete al canal!